Y esto se va para que lo toque el DJ Tardalito Mix en Tolupita la Bella Y su güerita sonidera en Puebla Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Y regresamos más sabrosos que nunca Baila, goza, baila, goza Baila, goza Y regresamos más sabrosos que nunca Y regresamos más sabrosos que nunca Y esto se va para que lo toque el DJ Tardalito Mix en Tolupita la Bella Y su güerita sonidera en Puebla Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza ¿Estás escuchando? Baila, goza, baila, goza Tartalito Mix en Tolupita la Bella Y en aza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!